Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. El cantante mexicano Vicente Fernández falleció la mañana de este domingo a las 6.15 horas. Informó su familia en la cuenta oficial de Instagram del intérprete. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo. Gracias por seguir cantando. Señaló el mensaje. Fernández tuvo una de las trayectorias más relevantes de la música ranchera mexicana. Recibió dos premios Grammy, ocho premios Grammy latinos, 14 premios Lo Nuestro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, entre otros reconocimientos. La familia de Fernández había informado este sábado que en las últimas 12 horas el cantante había presentado una agudización de su estado de salud, presenta mayor inflamación en sus vías respiratorias bajas e incrementó del apoyo respiratorio. Reportó la familia en un comunicado compartido en redes. Luego de que el pasado viernes se diera a conocer que la situación era grave, la familia compartió un nuevo informe médico en el que detalló que tuvo que ser sedado y que este sábado 11 de diciembre su condición era crítica, por lo que el pronóstico fue muy reservado. La familia agradeció el apoyo y comprensión ante la situación y reiteró que toda información sobre el estado de Fernández se haría a través del comunicado en Instagram. Hasta aquí la nota, no olvides dejarnos un mensaje en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a Express Noticias, tu canal.